Salón queridos amigos y amigas de Infolive TV, este es Patricio Abramson con las noticias desde Jerusalén. La Corte Suprema tendrá una sesión de urgencia el domingo. El asunto, tratar una petición presentada por palestinos en protesta por la reducción por parte de Israel del suministro de combustible y gas a la franja de Gaza. Esto ocurre luego de que las organizaciones armadas palestinas derribaran el muro fronterizo que separa a Gaza de Egipto. La Corte ha rechazado pedidos de este tipo en el pasado y otros jueces han convalidado restricciones temporales de dicho suministro. Mientras tanto, un alto funcionario egipcio fue veloz en responder el jueves a los reportes sobre intenciones de Israel de desligarse de toda responsabilidad por la franja de Gaza. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto dijo que la situación en Rafa retornará a su estado normal y rechazó de forma terminante la idea del viceministro de Defensa, Matan Vilnai, respecto a que Israel deslindaría responsabilidades por la situación en el área controlada por Hamas. Israel ha congelado por completo toda nueva construcción en los asentamientos de la margen occidental. Esto pese a las palabras en contrario del primer ministro Ruth Olmert, quien dijo que Israel daría un tratamiento distinto a los grandes bloques de asentamientos. Olmert ha denegado la aprobación de cualquier licitación, incluso en los asentamientos que según las diversas iniciativas de paz, quedarían del lado de Israel en un hipotético acuerdo con los palestinos. Y una vez más, Irán está en los titulares, luego de recibir un sexto cargamento de combustible nuclear procedente de Rusia. El mismo está destinado a la planta de Buzher, al sur del país, la cual según fuentes de Teherán entraría en funcionamiento a mediados de este año. De acuerdo al reporte, 11 toneladas de uranio enriquecido llegaron a Irán y fueron transferidas a la planta el jueves por la mañana. Un grupo de estudiantes universitarios israelíes lanzó el jueves una campaña para mantener vivo el reclamo por la liberación de los soldados Gira Chalit, Ehud Golvaser y Eldad Regev, que permanecen en cautiverio a manos de Hamas y Hezbollah. Los estudiantes le solicitarán a activistas de todo el mundo que distribuyan panfletos en los aeropuertos y porten carteles blancos, que simbolicen el regreso de los jóvenes israelíes sanos y salvos. Y continúan los pesares para los fumadores. Fue rechazada en la Knesset una propuesta que pedía a los restaurantes que reserven un 20% de su espacio para los fumadores. La iniciativa fue presentada por el diputado Zvi Hentzel del Partido Unidad Nacional, Partido Nacional Religioso, y fue rechazada por 30 votos contra 25 a favor y 2 abstenciones. Y en nuestras notas, les presentamos una entrevista con el Dr. Rubén Erlich del Centro de Inteligencia e Información sobre el Terrorismo, quien analiza el panorama regional luego de los sucesos en Gaza. Esto es todo, gracias por habernos acompañado en este resumen de noticias. Descubra el nuevo servicio de InfoLive TV. Reciba gratis en su teléfono celular información en video sobre Israel y el Medio Oriente. Noticias al instante, todos los días, la mejor cobertura. Con solo un clic, manténgase en contacto con el Medio Oriente en vivo desde Jerusalén. InfoLive TV El primer canal de televisión en el mundo que transmite por Internet en cuatro idiomas en vivo desde Jerusalén. Para tener una mirada directa sobre Israel y el Medio Oriente, InfoLive TV se encuentra allí, en el corazón de la información, en el corazón de la historia, en el corazón de Israel. InfoLive TV ¡Suscríbete al canal!